El pasado 23 de marzo llegó a Steam PlayerUnknown's Battlegrounds, un juego de supervivencia que sigue todavía en la plataforma de acceso anticipado de la tienda de Valve y que ha ido evolucionando de forma paulatina durante los últimos 4 meses mientras ha ido engrosando de forma bastante contundente su lista de jugadores hasta tal punto de estar el tercero entre los títulos más jugados de Steam y viéndole la cara a dos títulos tan importantes y tan populares como CSGO y Dota 2. En este vídeo no vamos a contaros lo que es PlayerUnknown's Battlegrounds porque muchos de vosotros ya lo sabéis y de hecho hemos publicado tanto un gameplay como una serie de motivos por los que el juego ha triunfado pero sí que os vamos a hablar un poco de la evolución que hemos visto en los últimos meses. Bluehall prometió desde un principio que no iba a caer en errores de otros juegos de acceso anticipado y que íbamos a ver como PlayerUnknown's Battlegrounds iba a actualizarse y a recibir al menos un gran parche al mes. La compañía ha cumplido con su palabra empezando por corregir una de las cosas que más le hacían falta a PlayerUnknown's Battlegrounds o PUF que era que el título fuera más estable y estuviese mejor optimizado. Esto lo ha conseguido Bluehall realizando diversas mejoras en los servidores para que se caiga menos, sufra menos lag y la experiencia sea mucho más fluida. A nivel técnico el juego también se ha pulido bastante, sobre todo con los últimos parches en los últimos meses, reduciendo de forma considerable los tan habituales bajones de frames que habíamos durante las primeras semanas o bugs o errores fatales para el juego. Además de los parches para mejorar la estabilidad y el rendimiento, Bluehall también nos ha dado durante las últimas semanas diferentes añadidos a nivel jugable, como las nuevas armas como el Groza, la Vector o la P18C, a men de otras características como la nueva línea en el minimapa que nos marca la dirección en la que se encuentra la zona segura, o la curiosa modificación de la sartén que nos permitía incluso protegernos de un disparo si impactaba justo en ella cuando la colocamos desequipada que ya sabéis que se sitúa en nuestro trasero. Estos añadidos han ido haciendo que el juego vaya evolucionando a la par que la forma de jugar de sus miles de aficionados, que quieren sobrevivir en todas y cada una de sus partidas, haciendo que el estilo de juego de Puff a día de hoy sea muy diferente al que nos encontramos en el pasado, ajustándose como todo título online que se precie con el tiempo y evolucionando bastante. Al principio de hecho era bastante común ver a la gente saltando a la mente sobre las ciudades más grandes, para intentar coger la mayor cantidad de equipo posible y buscar los enfrentamientos rápidos y matar al mayor número de enemigos posibles. Pero poco a poco buena parte de la comunidad se ha dado cuenta de que matar a 5 o 6 rivales por partida no sirve de nada si al final no eres el último superviviente y han comenzado a cambiar su forma de jugar para ser más sigilosos, más cautos y en definitiva más pillos. Cada vez es más habitual ver a jugadores que intentan pasar inadvertidos en la mayor parte de la partida, buscando su oportunidad para matar sin ser detectados a su enemigo y trazando una estrategia en la cabeza desde el mismo momento en el que abren el paracaídas, fijándose en la dirección del avión para calcular las zonas donde habrá menos o más gente y ya visualizando en su cabeza la ruta a seguir durante toda la partida. Ha sido, en cierto modo, bonito ver cómo ha ido evolucionando este estilo de juego y cómo sigue haciéndolo, trazando nuevas estratagemas, buscando cada vez más alternativas y evolucionando, su ingenio para intentar sobrevivir en esta sinuosa isla y llevarse a su casa el pollo para la cena que solo obtiene el superviviente de cada partida. Además de esto, PlayerUnknown's Battlegrounds tiene un futuro prometedor. BlueHort quería en un principio tener el juego acabado para el final de septiembre o principios de octubre, aunque finalmente han decidido darse un poco más de tiempo para lograr tener la mejor versión final posible, retrasando el lanzamiento oficial para el último trimestre de este 2017. Gracias a la confianza que han generado sus continuas actualizaciones, los jugadores han aceptado este eligiero de Tarso de Wera de buena gana, más aún sabiendo que el futuro de PlayerUnknown's Battlegrounds es prometedor, con dos nuevos mapas para dar más vida al juego en desarrollo y algunas nuevas características, como la posibilidad de trepar vallas o saltar por encima de los coches, entre nuevos añadidos. Además, sus creadores sorprendieron a todos en el E3 2017, apareciendo durante la conferencia de Microsoft para anunciar que estará disponible el juego para finales de año tanto en Xbox One como en Xbox One X a través del programa Xbox One Preview, que es similar al acceso anticipado de Steam. Por el momento, Bluehole está haciendo un trabajo que roza la excelencia con PlayerUnknown's Battlegrounds, que se ha convertido por méritos propios en el juego de moda entre los jugadores de PC, vendiendo más de 4 millones de copias y, a este paso, quizás acabe siendo el quedado favorito para ser el juego del año, siempre y cuando acabe lanzándose en este 2017 para los amantes del teclado y el ratón. ¿A vosotros? ¿Qué os está pareciendo PlayerUnknown's Battlegrounds? ¿Tenéis alguna anécdota con el juego? Contándoslo en los comentarios y recordad darle a like y suscribiros al canal de Vandar. Muchas gracias y nos vemos en Pochinki.